¡Suscríbete al canal! 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 ganar al Black, pues ellos lograron empatar Pozuelo, único equipo que de momento no ha sumado no que no haya ganado, sino que no ha sumado de todos modos, eso lo veremos ahora en el clasificatorio, me sabe mal porque están jugando bien, pero también es cierto que han jugado contra tres cocos de la categoría se han enfrentado a la Samboyana en Samboy, partido muy complicado han recibido a Sevilla partido muy complicado y han jugado en Valencia en el Pantera contra Véllez, partido muy complicado el quinto y penúltimo partido es ese El Salvador 33 Belenos 5, llega la primera victoria del Salvador, llega en casa y llega con bonus, la necesitaban la necesitaban porque venían de dos jornadas de perder, si es verdad que pierden contra el Black, pierden contra el Barça afuera, que el Barça también está haciendo buena temporada, pero la necesitaban necesitaban ganar, necesitaban sumar una victoria y si era con bonus, mejor que mejor arrollaron al Pasek Belenos, ya en la primera parte lo tenían más o menos enfocado el partido que Belenos consiguió los cinco puntos en la primera parte y en la segunda no pudo conseguir ni un solo punto defensivamente, un equipo muy solvente el equipo Valle y Soletano, el equipo del Salvador, y bueno, yo creo que es un golpe sobre todo de moral en las posiciones de la clasificatoria, ahora las veremos todavía está muy lastrada de esas dos derrotas que decíamos pero hombre, empezar a sumar de cinco, hacerlo en casa gusta, la verdad es que gusta Belenos, es un poco como os dice a mí me da un poco esa sensación, son equipos capaces de ganar partidos también de perderlos, evidentemente como todo el mundo pero son equipos que están un poco ahí en el alambre, no sé muy bien todavía, cómo clasificar el inicio de temporada de Belenos yo diría que bien, porque ha ganado los otros dos partidos pero sí que este resultado es un mal resultado, en una casa del Salvador que es buen equipo, pero que no venía haciendo buenos números, pero oye veremos qué tal se le da a Belenos y si logra convertir su casa en un fortín, el último partido de la jornada ese derbi catalán entre la Samboyana y el Barça para mí era junto con el Ciencias Sevilla, que está justo arriba era el otro partido de la jornada y es que Samboy, el Valdivia es un campo muy, muy, muy difícil de ganar, y el Barça venía muy buena dinámica, el Barça venía con dos victorias segundo en liga, oye, haciendo muy buenos números y fue un partidazo, fue un verdadero partidazo el Barça empezó más enchufado se fue ganando al descanso y lejos de que la Samboy sacase esa garra nada más volver del descanso comenzase a ensayar y a recortar distancias y a hacer valer el Valdivia pues lejos de eso, nos plantamos con que el Barça a 8 minutos de terminar el partido, 8 minutos, que no son ni 10 8 minutos, se ponen con un 30-42, 12 puntos por encima para el Barça ¿qué ocurre? que la Samboyana, ahí sí tira de garra, tira de pedigrí tira de juego en casa tira de juego con mi gente y tira de mol y tira de mol, que ya hemos visto lo que es no lo sabéis os dejo por aquí un vídeo de básicos del rugby en las que explico lo que es un mol tiran de mol, pum primer mol en esos 8 minutos ensayo de castigo, 7 puntos pum, segundo mol ensayo, ya nos ponemos con un empate a 42 ¿qué ocurre? que en el minuto 80, tiempo cumplido hay un golpe de castigo hay una patada de castigo por parte de la Samboyana la meten, 3 puntos 45-42 verdadero partidazo el que se ha vivido en el Valdivia este fin de semana si alguien quiere o duda que la Liga Española no le puede enganchar porque no puede haber buenos partidos que se ponga este partido por favor en la Federación tenéis enlaces para poder verlo gratis en Youtube hay diversas maneras vedlo es un partidazo vale, pues ya hemos visto los resultados vamos a ver la clasificación vamos a ver cómo están los puestos de momento en Liga vamos a verlos rápidamente tenemos en primera posición el Braque con 13 puntos líder en solitario no ha perdido ningún partido el Burgos vuelve a esa segunda posición con 11 puntos sí que ha perdido un partido pero obtiene dos puntos buenos ofensivos por lo tanto 11 puntos para los de Reconeta de Burgos el Barça que baja a tercera posición con 10 puntos una derrota esta primera derrota de la temporada contra la Samboyana el cuarto es Abelles Abelles que sigue sin perder un partido pero tiene ese empate que le suma todos los dos puntos y de momento no ha conseguido puntos bonos pero bueno 10 puntos no están nada mal la Samboyana después de la sufrida victoria contra el Barça vuelve a acercarse a esa élite se pone quinta con 9 puntos y el Ciencias de Sevilla oye lleva un partido ganado uno empatado otro perdido y está con 8 puntos está muy cerquita de la élite precisamente porque está haciendo muy buenos partidos muy buen juego y muy buen rugby los científicos ya nos pasamos a los segundos 6 que serían encabezados por el Belenos con 8 puntos que bueno sufre la primera derrota pero como ya tenía cierto colchón de las dos anteriores no tiene puntos bonus pero bueno 8 puntos no está nada mal van a ser muy importantes sobre todo a final de temporada triple empate con 5 puntos hay 3 equipos que han perdido 2 partidos que han ganado 1 de hecho 2 de ellos lo han ganado esta misma jornada que son Cisneros y el Salvador y que todos tienen un punto bonus defensivo por tanto triple empate entre Cisneros Salvador y Orlizia que ocupan los puestos 8, 9 y 10 solo hay dos equipos que no conocen la victoria que no conocen los laureles que no conocen la corneta de la gloria del honor todavía la conocerán seguro el primero es Alcobendas Alcobendas que sí que tiene un punto porque logró un punto bonus defensivo y tiene ese puntito lo defiende y el último Pozuelo que no tiene ningún punto bonus ni ofensivo ni defensivo ni victoria ni empate y por lo tanto es el único equipo de momento en división de honor en esta jornada 3 que sigue con un 0 en el casillo esperemos que por poco tiempo los buenos amigos de Pozuelo ahora vamos a ver que nos espera en la siguiente jornada en esta jornada 4 que también es una jornada espectacular casi todo se juega sábado la mayoría de los partidos de esta última han sido domingos pues aquí hay 4 sábados y 2 el domingo el primero es ese Barça-Ciencias a las 4 de la tarde partidazo el Barça se quería quitar el mal sabor de boca de perder contra la Samboyana y el Ciencias de perder contra el Black dos equipos que si quieren que su proyecto siga con la oficina para arriba estos partidos hay que ganarlos a un rival directo o que previsiblemente sea un rival directo estos dos este Barça y este Ciencias la victoria en este partido puede ser importantísima veremos si el factor de jugar en casa el factor de jugar en la trisionera pues le sirve la balanza para imponerse también a las 4 tenemos el Pozuelo-Burgos si el Pozuelo quiere empezar a ganar recibir a los Burgos no es la mejor opción pero bueno no ha jugado mal Pozuelo ha plantado cara a Deyes le plantó cara en la primera parte y oye Burgos ya ha perdido fuera de casa ya ha perdido en Valencia ¿por qué no va a perder en Pozuelo? Burgos quiere ganar si quiere seguir allá arriba si quiere perseguir al Black si quiere coger al Toro y tirarle un poco de la cola pues tiene que seguir ganando y sumar estos 4 y a poder ser 5 puntos pues sería muy importante el tercer partido que se juega a las 4 y media me parece súper interesante precisamente por la posición en la tabla Ordizia y Cisneros son dos de los equipos de esos que han ganado un partido han perdido dos y están empatados a puntos es decir el que gane ya se despega respecto al otro están en ese triple empate con el Salvador veremos qué ocurre veremos si Ordizia puede hacer valer su campo y ganar a un Cisneros que viene con el pecho hinchado de ganar a Alcobendas Ordizia sufre una dura victoria contra el Burgos y se querrá quitar el mal sabor de boca igual que le pasaba al Barça el cuarto partido a las 5 también sábado el último del sábado porque luego hay una final del Mundial el último partido del sábado a las 5 de la tarde lo ponen a las 5 porque imagino que luego querrán esta gente ver el Mundial que por cierto es la final este fin de semana lo tengo por aquí el vídeo de la final tenemos ese Beleno Samboyana Beleno es un poco esa incógnita en casa está jugando bien veremos si mantiene esa victoria y recibe a todo una Samboyana una Samboyana que ha ganado ha ganado sufriendo porque ha ganado un poco con el agua al cuello al límite y fuera de casa pues querrá ganar en un campo complicado como puede ser Áviles ya el domingo el primer partido a las 12 es Alcobendas Salvador puff partido interesante Alcobendas quiere ganar necesita ganar necesita sumar la primera victoria que no es el primer punto necesita sumar la primera victoria y recibe a un Salvador que si estuviésemos hablando en la tercera jornada diría que viene de capa caída que viene derrotado que viene con dos derrotas en el saco pero es que viene de una muy buena victoria contra el Belenos en casa entonces a lo mejor le ocurre con los Cisneros que viene con el pecho hinchado que viene con un saquito de ensayo y va con el brazo y dice bueno bueno yo vengo aquí a Alcobendas y vengo a plantar cara veremos que ocurre Alcobendas necesita ganar y el Salvador si quiere seguir subiendo para arriba y romper ese triple empate a cinco puntos también necesita ganar aquí yo creo van a ser dos equipos igual que el Rodicia igual que yo creo que igual que todo el mundo van a jugar a tumba abierta eso es lo bonito de esta división de honor que todos necesitan ganar por cuestiones diferentes por no estar abajo por estar arriba por romper empates por conseguir una victoria moral por un montón de cosas y luego el último partido a las doce y media el domingo me parece otro de los partidos de la jornada Brak en casa es un golem el Brak en casa es un goliad es un monstruo pero es que Abelles viene jugando al rugby de maravilla Abelles ha empatado en Sevilla Abelles ha ganado al Burgos en casa Abelles le ha metido veintipico puntos en alguna parte a Pozuelo Abelles es un equipazo veremos jugando contra el Brak veremos en Valladolid a ver si puede ser el primero o incluso no ganar en Valladolid lograr un empate contra el Brak en el PP rojo sería un éxito absoluto absoluto para los chicos de Valencia veremos que ocurre en ese partido yo sin duda me parece uno de los partidos de la jornada un partido interesantísimo entre dos equipos Brak que por supuesto va a estar arriba y Abelles que está llamando a la puerta y diciendo que le tengan en cuenta que también se quiere sentar a la mesa de los grandes y ya por último que sé que este vídeo me queda un poco más largo de lo que pretendía hemos visto los resultados las clasificaciones la siguiente jornada interesantísima vamos a hablar del jugador de la jornada el jugador metro a metro y el jugador metro a metro el mejor jugador de esta jornada el que ha ganado este tan solicitado premio ha sido Bauti Güemes en la apertura de Abelles del equipo valenciano que logra otra victoria segunda victoria consecutiva y que es el capitán de un barco que se mantiene muy a flote y al que muchos rivales querrán hundir así que el jugador metro se va para el capitán de tan buen proyecto y un hombre un jugadorazo que está manteniendo este proyecto vivo y veremos cuánto dura pues hasta aquí el análisis de la tercera jornada de división de honor del rugby español nos veremos más adelante con el comentario de la cuarta por supuesto que sí y se vendrán muchos más vídeos habrá que hablar de los Iberians de las franquicias habrá que hablar de otras competiciones de vídeos históricos se vienen un montón de cosas en el canal muchísimas gracias por estar ahí por ver el contenido por suscribiros quien no lo esté suscribíos esto es muy útil tanto para mí como para vosotros y vosotras y nada espero que disfrutéis los vídeos que disfrutéis de esta jornada que disfrutéis la liga y que si jugáis al rugby pues oye disfrutadlo también que para eso está si crees que este canal estos vídeos le pueden gustar a alguien que esté conociendo el rugby mándaselos que será un placer que conozca el deporte o se integre dentro del deporte gracias a estos vídeos muchísimas gracias y mucho rugby chau chau chau